Hoy, estuve pensando en la mala costumbre que tenemos los seres humanos de valorar algo solamente en su opción. Valoramos el dinero cuando nos falta. Valoramos el tiempo cuando estamos viviendo. Valoramos la familia cuando la perdimos. Valoramos el frío cuando haces Si dices o no dices, como quiere malo si eres blanco o negro, como quiere malo si eres gordo o flaco, como quiere malo si haces bien o mal, como quiere malo si dices o no dices, como quiere malo si eres blanco o negro, como quiere malo si eres gordo o flaco, como quiere malo si haces bien o mal, como quiere malo. Sal del teclado monstruo deja de atacar porque en el Facebook idiota nada es literal. Yo mantengo mi punto de vista y nadie me va a cambiar así Que es irrelevante tu percepción personal Yo no tengo la culpa de tu ignorancia adquirida La mentira se propaga por la red como el SIDA Manteniéndole la mente a los jóvenes Podrías de sacar selfies ridículas para que la gente se ría Que ironía, no se suponía Que todo este adelanto se volvería porquería Más violencia, más porno, más guerra cada día Pero los tontos dan like y ahí todo se olvida Si dices o no dices Como quieres malo si eres blanco o negro Como quieres malo si eres blanco o negro Como quieres malo si haces bien o mal Como quieres malo si dices o no dices Como quieres malo si eres blanco o negro Como quieres malo si eres blanco o negro Como quieres malo si haces bien o mal Como quieres malo Si dices o no dices Cómo quiere malo si eres blanco o negro Cómo quiere malo si eres gordo o flaco Cómo quiere malo si haces bien o mal Cómo quiere malo si dices o no dices Cómo quiere malo si eres blanco o negro Cómo quiere malo si eres gordo o flaco Cómo quiere malo si haces bien o mal Cómo quiere mal Irreverentes sociópatas que no soportan crítica No importa cómo lo pongas La verdad les pica, les mortifica su apariencia física Cuando por dentro no son más que Almas pudridas, sumergida en el odio y xenofobia Pero en las redes, te cuentan otra historia Yo te invito a que hagas memoria Para que veas como el blanco se roba nuestra gloria Pero la gente cada día más idiota Más ingenua, más cursi, más loca Cierra la boca si no tienes que aportar Mis problemas no se resuelven con tu maldito life ¿Te ofendiste? ¿Lo sentiste? Mi nombre es Miraya, es mejor que te quites Si dices o no dices, como quiere malo Si eres blanco o negro, como quiere malo Si eres gordo o flaco, como quiere malo Si haces bien o mal, como quiere malo Si dices o no dices, como quiere malo Si eres blanco o negro, como quiere malo Si eres gordo o flaco, como quiere malo Si haces bien o mal, como quiere malo Gracias por ver el video.